¿Qué es el consenso de la economía colombiana? Las expectativas para el 2010 sugieren que la recuperación en Colombia va a ser más lenta que en otros países de la región. De hecho, ya en el tercer trimestre del año se observan crecimientos muy importantes en otros países como Brasil y eso no se augura para Colombia. Un punto importante que se debe resaltar de por qué el 2009 fue relativamente bueno para Colombia en comparación con otros países, pero el 2010 no lo va a ser, es el rol que tiene la política fiscal contracíclica. El espacio que tuvo el gobierno colombiano para hacer política fiscal contracíclica fue relativamente interesante en el año 2009 e hizo buen uso de ello. Sin embargo, por problemas de sostenibilidad de la deuda, ese impulso fiscal que el gobierno colombiano hizo durante el 2009 no va a ser sostenible en el año 2010. Y de hecho, el año entrante se prevé que la política fiscal va a tener un efecto contraccionista importante, por lo menos desde el punto de vista del gasto. Ello tiene que ver con que el gobierno no ha hecho los ahorros suficientes y los recursos de capital que espera recibir el año entrante, particularmente producto de las utilidades de Ecopetrol de este año, va a ser muy, muy inferior al que se observó en 2009, producto de las grandes utilidades de Ecopetrol del año 2008. De manera que para el año que viene quedamos sin la capacidad de hacer política fiscal contracíclica, con una política monetaria que ya fue lo más contracíclica que podría ser, entonces estamos en manos de que el sector privado ocupe el rol que le corresponde y que tuvo hasta el año 2008. De manera que, ya para terminar, lo bueno que hizo el gobierno en el año 2009 de tratar de suavizar un poco el ciclo y tratar de compensar la caída en el gasto privado, y que es una política que es correcta, infortunadamente no va a ser sostenida en el largo plazo. Eso no es un problema de negligencia del gobierno en la coyuntura, ni de baja capacidad de decisión en la coyuntura. Esto refleja más bien un limitante estructural de la economía colombiana, y es que el país no cuenta con las instituciones fiscales adecuadas, típicas de un país rico en lo minero energético, que ha debido ahorrar gran parte de la bonanza que se dio en el sector petrolero y carbonero en los años pasados, por no haberlo hecho, naturalmente se ve abocado a tener una política fiscal contracíclica muy tímida y muy limitada en el tiempo. Gracias.